Así es la lujosa vivienda de Angélica Rivera que Enrique Peña Nieto ordenó construir en Los Pinos. El ex presidente mandó a construir un nuevo piso sobre una de las cabañas edificadas durante el mandato de Vicente Fox, estas tenían amplios ventanales y una sala de estar. El matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto estuvo rodeado de escándalos, uno de ellos, la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec. En esta residencia, ubicada en una exclusiva colonia en la Ciudad de México, la ex primera dama posó para la revista Hola, cuestión que no escapó del ojo de un equipo de periodistas que se encargó de seguir el rastro hasta encontrar uno de los escándalos de corrupción que más afectó la imagen de la entonces pareja presidencial. Sin embargo, esta lujosa propiedad no es la única que ha salido a flote entre los ostentosos bienes que algún día estuvieron bajo el poder del matrimonio Peña Rivera, pues de acuerdo con el portal Cuna de Grillos, Angélica tenía su propia Casa Blanca al interior de Los Pinos. Según reveló ese sitio, en agosto de 2019, en esa propiedad Rivera vivía y despachaba sus asuntos. En los últimos años del sexenio de Peña Nieto el presidente de México no compartía la misma alcoba con su esposa Angélica Rivera, señaló el mismo portal. De acuerdo con el diario El Universal, el entonces presidente de México, 2012-2018, ordenó la construcción de un segundo piso sobre unas cabañas levantadas por su predecesor, Vicente Fox, en la antes residencia oficial de Los Pinos. Este lugar habría sido el sitio en donde la gaviota, conocida de este modo en el medio del espectáculo, grabó el polémico video en el que explicó al pueblo mexicano el escándalo de la Casa Blanca, según el medio de circulación nacional. Anteriormente, Fox Quesada edificó dos cabañas, una de ellas habitada por él y su esposa, y la otra para sus hijos. Con la intervención del arquitecto Juan Arteagas, la vivienda ejemplifica cómo se tiraron unos inmuebles para levantar otros, según los gustos e intereses del mandatario en turno, señaló El Universal. Mientras Felipe Calderón ocupó el cargo, 2006-2012, no hubo cambios, sin embargo, Peña Nieto decidió designar la cabaña 2 para instalar las oficinas de Angélica Rivera. Sobre la construcción en pie, se levantó una nueva planta, la cual emula el estilo de la Casa Alemán, residencia principal de Los Pinos. En la escalera que lleva al segundo nivel, Angélica Rivera y su hija, Sofía Castro, posaron para la revista Marie Claire. Lo que cambió en las cabañas construidas inicialmente con un estilo rústico, fueron los altos ventanales, balcones, gruesas columnas de concreto, áreas de acceso que conducen a amplios salones, pasillos y espacios de trabajo. El arquitecto Homero Fernández, coordinador del Complejo Cultural Los Pinos, dijo para El Universal, de ninguna forma se sabe qué arquitecto hizo, las oficinas de la ex primera dama, Angélica Rivera. El edificio en la cabaña 2, sabíamos que eran de Rivera. Personal que trabajó aquí nos ha dicho que eran de una empresa que ella tenía con su hermana. Es una casa del peor gusto, con un horrible barandal, que el mismo que Peña puso en la casa Lázaro Cárdenas. Aunado a esto, el diario mexicano señaló que cerca de las oficinas de Rivera se construyó una cancha de fútbol rápido, también en los tiempos de EPN. Asimismo, da cuenta de la edificación de la Sala de la Madrid, sobre una alberca, destinada a colocar en dicho lugar las pinturas de los expresidentes que anteriormente se encontraban en la casa Carranza. Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec De acuerdo con el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, difundido en noviembre de 2014 por el portal Aristegui Noticias, Enrique Peña Nieto compró un inmueble lujoso a uno de sus contratistas preferidos, Juan Armando Nojosa Cantú, director de Grupo IGA. Angélica Rivera, entonces esposa del exmandatario, relató a la revista Ola las palabras que decía a sus hijos, los pinos nos será prestado solo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje. Ella se refería a la residencia de Lomas de Chapultepec, la cual fue construida por el grupo IGA que supuestamente la vendió en 86 millones de pesos, 7 millones de dólares, para el presidente y su familia. El equipo encargado de realizar la investigación construyó líneas del tiempo, señalando las coincidencias cronológicas de algunos eventos. Por ejemplo, encontraron que el 13 de noviembre de 2008, un día después de que Ebnisiera pública su relación amorosa con la actriz, fue creada la empresa que construiría La Casa Blanca. El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación, la cual llegó a través de Rivera. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de cinco años, esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así les demuestro que tengo la capacidad económica, y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Ella le lloró hasta el último día, revelan que Angélica Rivera podría contar su historia de amor con Epton. Mucho se ha hablado del regreso de Angélica Rivera a las telenovelas pero de acuerdo con el programa Suelta la Sopa, todo parece indicar que La Gaviota regresará en un formato serie, pues estaría dispuesta a contar cómo Enrique Peña Nieto le rompió el corazón al finalizar su matrimonio. De acuerdo con el periodista Juan Manuel Cortés, no es el momento para que Angélica Rivera regrese a las telenovelas, por lo que es muy probable que vuelva con un gran proyecto para que cuente su historia de amor con el expresidente de México. No es momento de regresar a telenovelas, yo creo que está para otras cosas, no debería regresar al mundo que dejó en 2007, ella lo que viene, y me lo dicen fuentes cercanas es que está preparando un megaproyecto, no es cualquier proyecto y podría ser una serie o un reality autobiográfico para contar lo que muchos no se imaginan. Cortés expresó que, lejos de lo que muchos piensan, Angélica Rivera sí se enamoró de Enrique Peña Nieto pero éste le rompió el corazón. En lugar de lo que todos piensan, que había un contrato en donde estaba especificado, Peña Nieto le rompió el corazón, que ella lloró, lo lloró realmente hasta el último día. Los periodistas de Suelta la Sopa aseguraron que cuando el proyecto vea la luz, será un escándalo. En el momento en que salga ese reality o ese libro o esa serie, dicen que va a ser explosivo, que dejará con la boca abierta a todo el mundo. Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron el 27 de noviembre de 2010, cuando él era gobernador del Estado de México, y la ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Toluca. A los pocos meses, ella anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a sus responsabilidades como primera dama. El 30 de marzo de 2012, inició la campaña de Enrique Peña Nieto por la presidencia de la República, y Angélica Rivera lo apoyó en todos los eventos por diversas partes del país, además de que documentó la gira a través de sus redes sociales. Fue el 2 de mayo de 2019 que Enrique Peña Nieto hizo público un anuncio en Instagram en donde daba por terminado su matrimonio con Angélica Rivera. Angélica Rivera en traje de baño amarillo, y negro en seña a vestir elegante en la playa. La actriz era una de las más buscadas hace varios años, posando para portadas de revistas. Angélica Rivera se ha mantenido en el corazón del público como una de las actrices más talentosas y hermosas de la televisión mexicana. Recordada por Destilando Amor y Mariana de la Noche, está esperando el momento de volver a la televisión. Mientras tanto, ha disfrutado el pasar tiempo al lado de sus hijas, quedando esto en evidencia mediante una foto que publicó su hija Sofía Castro en Instagram donde aparecen disfrutando en familia. Rodeada de todas sus hijas, Sofía, Regina y Fernanda, además de su ex esposo José Alberto Castro, Angélica Rivera posó frente al árbol de Navidad donde aprovecharon para desear unas felices fiestas a sus seguidores.